El motivo de esto es mostrar a ustedes, señores padres de familia, lo que sus hijos, lo que nuestros alumnos en estos meses que inició en agosto de este año, ¿qué es lo que están haciendo cada sábado en nuestros clubes? Tenemos clubes culturales, deportivos, cívicos, sociales, clubes que nutren las competencias genéricas en el desarrollo académico de sus hijos, de nuestros alumnos. Y esto es una muestra muy representativa, muy entusiasta de los siguientes minutos, tal vez dos horas, un poquito más, lo que hacen sus hijos aquí, lo que están aprendiendo y desarrollando. Vamos a congratularlos y darnos un fuerte aplauso por este valor, por esa decisión y por la calidad de nuestros alumnos. Bienvenidos todos. ¡Aplausos! 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 No me trates bien, ni sonrías más, que mi alma sigue sufriendo ser. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? Y entre Dios, entre nosotros, quien te quedó de primavera, de tus ojos. Y no dirás, sabes que estoy, con alma en tus manos. Te envío poemas, te envío puñe y letra, te envío canciones de cuatro cuarenta. Te envío las fotos en ando y más bella, y cuando estuvimos por Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!